Hola, ¿qué pasa chavales? Yo soy Fernan Podol y estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport. Estamos en la Copa Asiática. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Y tenía que elegir un coche japonés, así que he decidido elegir este PRZ del otro día. Porque me gustaba cómo se manejaba. Y de los coches que tengo, es el mejor, yo creo, de los japoneses. El que mejor me he adaptado. Y lo único nuevo que le he puesto han sido unos neumáticos de competición y ya está. No le he puesto nada más. Que solo han subido las estadísticas a 617 puntos. Necesitaba 600 puntos para entrar a SIG. Está bastante, bastante bien. Hola, el Génesis. Lo ha hecho curioso que este Gran Turismo es un Génesis. Y se supra también muy bonito. A ver qué tal se nos da. Pero al momento ya hemos ganado 6 posiciones. Y la carrera acaba de empezar. Y aquí vamos a intentar no meternos en boxes como nos pasó. Casi nos metemos. A ver si conseguimos quitarnos a estos ya. Vale, de momento va todo bien. Sí. Se controla muy bien el coche. Eso es porque es poco potente. Bueno, poco potente. Estoy pasándome por encima un Lexus. Pero para el coche que es. Se controla bastante, bastante bien. Y aquí ya están los primeros, ¿no? Sí, sí. Están aquí. Tenemos que intentar quedar en las posiciones más altas. Así conseguimos los puntos. Así conseguimos más puntos, ¿no? Quiero decir. Así que a ver si podemos escalar más. Por aquí el chaval de la izquierda no se echa para atrás. Bueno, ahora se ha echado para atrás porque... No entiendo por qué frenan ahí. No entiendo por qué frenan ahí, repito. Hola, el Mazda. Se ha estampado un tron. Bueno, el segundo y el primero ya los tengo bien. Dios, se ha quedado muy muerto. Tengo que ir. En la serie de esa curva tiene que ser mi segunda. Si no me quedo muerto. Creía que iba a ir más rápido, pero no. Vale, ya este circuito lo domino mejor que antes. Buah, fijaos cuánto tiempo les hemos recortado estos aquí. Estábamos a 1,8 y ahora estamos a menos de medio segundo. Pero en mi defensa puedo decir que es la primera carrera del día. Así que. Siempre esa frenada es muy despistada. Es una frenada que te despista porque parece que llegas, pero no llegas para frenar. Madre mía, cómo no se busquen todos los Subaru. Y ya está, ya hemos ganado. Ahora se viene el circuito complicado. Creo que es el de Fuji este. Y este la verdad que no es el circuito que mejor se me dé. Y además está como mojada la pista, ¿no? Sí. Está como mojada la pista, yo creo. Este Civic es muy bonito. Me gusta como lo decoro. Pero vale, a estos primeros siempre nos los quitamos con algo más de facilidad. Y no parece que llueva más a partir de ahí, ¿no? No sé. Yo juraría haber visto la pista mojada. A lo mejor esa es la parte húmeda. No lo sé. Porque aquí en el radar no dice nada. Vale, ahora era a la derecha. Sí, a la derecha. Y es que esta zona... Yo he corrido aquí, pero sin esa curva, creo. Creo que... Madre mía, ha metido pinta. Creo que se puede trazar esa curva sin la chicane, con otra variante que hay del circuito, pero... Yo no estoy acostumbrado a esa variante. Y ahora aquí vamos a aprovecharnos del reúfo. Mira, 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 mira cómo nos desplaza este. Ahora pasamos al Lexus, que es el que va más rápido. Hombre, no te pongas en medio. Y eso es que es el Lexus, es un muy bonito. Y bastante rápido. Tienes que tener un buen coche tanto para rectas como para curvas. Me parece que mi coche da el pego para eso, así que... Tenemos que ir acercándonos ya a estos, ¿no? Te digo yo. Eso espero, ¿no? No tenemos rebufo. Ahora, ahora, es lo que vamos a pillar. Uf, pero muy lejos, ¿eh? Ah, muy lejos, papi. Ya rebufo a todos. Vale, tenemos esta vuelta. Hay que ir arriesgando. Vamos, vais a ver. Ahora voy a arriesgar como nunca lo habréis visto. Voy a hacer un cambio de marcha más agresivo. Más rápido, me refiero. Ese toque no me lo esperaba, pero... Ese enfada el Subaru. Hola. Por Dios, que necesito adelantarles ya. Era aquí o en ningún sitio. Buah, es que el Supra S tiene un cambio de marcha mejor. No, por favor, no. Ahora, al final, no. Hay que salir más rápido que este. No, no le pillamos. Pues sí. No, se aleja. Pero si soy más rápido yo. No. Vale, tenemos que quedar ahora primeros por narices. Hay que ganar, sí o sí, sin ninguna excusa. Así que vamos a ir como si fuera cada vuelta la última vuelta. Sin excusas. Tenemos tres vueltas como antes. Así que, uh. Y este circuito mal no se me da, por lo menos. Me lo conozco. A ver si me puedo quitar a este de aquí. Vale, dos posiciones. No, bueno. Así me pido estos dos de aquí. Vale, vamos bastante bien Ya nos ha jugado malas pasadas Pero este coche está muchísimo más preparado Y con el que corrimos Vale, bien Guau, que diferencia Que diferencia con la última vez que tomé esta curva Dios mío No es ni medio normal la diferencia que hay Fijaos, esa es la diferencia de tener algunas buenas suspensiones A tener unas... O no tener... Bueno, a ver, todos los coches tienen Pero tener unas blandas Tener unas suspensiones duras a tener unas suspensiones blandas Y estos aquí me están incordiando A ver, Lexus Tienes un coche muy bonito Pero te voy a pasar, ¿vale? ¡Pero no me denotes! Madre mía, ¿cómo corre el Lexus, chaval? Movimiento arriesgado Maniobra perfecta Hemos quitado A3 en esa curva Bueno, este cambio de marcha no ha sido perfecto Pero oye, nos hemos quitado A3 en una curva Eso ha sido... Eso... Me ha asustado Si hay que arriesgar muchísimo Si no, no conseguimos nada A ver si este subarbo nos lo quitamos rápido Y nos vamos a por el Supra Déjame pasar No veo la curva Bien, bien Adelantamos al primero, ¿eh? Le adelantamos A ver si nos la liamos Buah, es que tengo que quitarme el Supra antes de las rectas Porque es que el Supra corre mucho Tengo que aprovechar bien en las curvas Ah, esa la he trazado un poco mal No la he trazado como me hubiera gustado No, por los de atrás ya no nos preocupamos por lo demás ¿El retrovisor? Bueno, está lejitos Bueno, lejos, un segundo está Buah, buah, que no veo Estar aquí así ahora Dios, no veo absolutamente nada Está a 6 segundos Dios mío, ¿pero qué ha hecho? No sé qué ha hecho para que esté a 6 segundos Vale, bien Ganamos Bueno, aún no está ganada Mirad, qué poco se ve Y oye, el Supra está ganando nosotros, ¿eh? Voy a ponerme vista a cabo No veo la curva No veo, no veo ¡Ah, no! No veía la curva, tío No la veo Vale, vamos a ir con calma Que ya la carrera la tenemos Ya está, ya está Me he puesto nervioso porque A partir de esa sección ahí, al final No he visto nada No veía nada Ya habéis visto lo que ha pasado No he se vediste nada No he Pharise woué